En notas nacionales, el secretario de Seguridad de Estados Kevin McAllenan destacó que los acuerdos establecidos con México y Guatemala para evitar las migraciones de centroamericanos a los Estados Unidos se implementarán también con los gobiernos de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En información internacional, hoy en el Senado de Estados Unidos, demócratas y republicanos tuvieron una fuerte batalla por causa de los inmigrantes. Uno de los grandes aliados de Trump introdujo un proyecto de ley que amenaza con hacer más difícil la llegada de migrantes a ese país. Y en los deportes, la pareja guatemalteca Andrea Winton y Wilfredo González se impuso este jueves a otro equipo de República Dominicana 2 a 0 y se clasificó a las semifinales en dobles mixtos de tenis, esto en los Juegos Panamericanos de Lima. Recuerde que usted tiene una cita con Nuevo Mundo Noticias a partir de la una de la tarde. Soy Dulce Marisulla.